¿A poco no podría funcionar, güey? Yo digo que sí podría funcionar, yo soy Benji. Ahí está, modo creativo, les voy a enseñar cómo hacer esa madre, ¿va? Eso de meter, a ver, va a haber 50 personas que dicen, yo ya la hice, yo soy nivel 280. Bueno, quédate aquí, te iba a decir vete, pero no, quédate aquí, espera. Pues hay que ampliar la memoria, sí, le voy a cambiar, le voy a poner disco duro sólido, le voy a poner los 32 GB en RAM y le voy a comprar una tarjeta de video, güey, una... Una, no, no sé, una 90-30 o no sé, miren, fíjense, ahí les va, banda. Este es rapidito, para que lo tengan así en corto, ojo, para que lo tengan en corto. Aquí están las pelotas, ¿ok? Esta es una canasta, fíjense, esta es otra canasta, tienen que agarrar las pelotas, esta es otra canasta. Todo lo que sea canasta deben de meterlo, no pueden meter 30 veces aquí, no. Es una canasta aquí, yo las tengo en verde, pero a ustedes les va a parecer en rojo, ¿ok? Una canasta aquí, hay otra canasta aquí. Chéquense, estas canastas son las ocultas, estas que están aquí, miren, estas son canastas. El lugar es muy grande, banda, miren, allá arriba hay otra canasta, ¿ya la vieron? Allá arriba hay una canasta, ¿ok? Acá hay otra canasta, miren. Por acá, acá arriba hay otra, miren, acá arriba hay otra canasta. Yo ya las tengo en verde porque ya las encesté, ahí está otra canasta, ¿ok? Miren, aquí arriba hay uno como bar, vengan. Aquí ustedes no van a encontrarlas rápidamente, pero miren, ahí está una canasta, de este lado hay otra canasta. Así me explico. Todo esto ustedes lo tienen que hacer, es relativamente simple. Yo me tardé un rato porque no entendía de que ya no me marcaba las canastas, güey. Entonces dije, ah, cabrón, ¿qué pedo? Y si ya tengo tres horas aquí, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, ahí están las canastas, de este lado también hay más canastas, vean. Una canasta, dos canastas, hay una canasta, hay dos canastas ahí enfrente, ¿ya vieron? Arriba, hay una canasta aquí en el suelo, miren. Esta es una canasta también, canasta, canasta. Todas estas canastas, banda, ustedes tienen que meter una pelota. Son 30, ¿eh? Acuérdense. ¿Saben qué? Voy a quitar la música, ¿les parece bien? Voy a quitar la música porque muy posiblemente tenga copyright todo esto. Aquí hay otra canasta, ¿vale? Miren, aquí hay otra canasta. Les estoy mostrando todas las canastas que me acuerdo en este momento, ¿ok? Ahí está, miren. Ahí hay otra canasta, otra canasta, otra canasta de arriba. Todas estas canastas deben de buscar y encestar un baloncito, ¿ok? Déjenme ver si hay otra por acá arriba. Es que me acuerdo que había una muy, muy alta que dije, ah, cabrón, a la bestia. Bueno, ustedes busquenlo, banda. Pero son un chingo de canastas, son 30 canastas. Básicamente son 30 canastas. Miren, aquí hay una, acá hay otra. Son 30 canastas, ¿ok? Tienen que meterla en 30 canastas. Miren, ahí hay otra. Ahí arriba, miren. Este bote de basura estuvo bien cabrón porque no lo encontraba. Está ahí arriba, miren. Ya lo vieron. Ay, este, este... ¿Qué pedo? Bueno, ahí hay otra canasta. Aquí hay otra canasta atrás. ¿Sale? Todos este tipo de canastas tienen que hacer estarlas. Les dan, creo que 18 mil puntos de experiencia. Bien. Para aquellas personas que están buscando puntos, miren. Esa canasta está muy alta. Es complicadona meterla. No es tan fácil, ¿no? Aquí en el carro, en esta camioneta hay una. Miren, arriba. Ahí están las dos, ¿ok? Hay dos canastas ahí arriba. Aquí hay una. Y al lado creo que había otra. No. Por aquí. Bueno. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Todas estas canastas tienen que insertar la banda. Todas estas canastas. Creo que acá hay una atrás. Espérenme. Es que no me acuerdo. Sí, miren. Ahí está otra. Aquí. Por aquí había otra, ¿eh? Ah, no. No es cierto. No, no es cierto. Estoy loco. Estoy drogado. Estoy mal. Pero bueno. Ahí están. Son 30 canastas. ¿Sale? Y en cada una de estas, obviamente, les van a dar puntos de experiencia. Les recomiendo que las hagan. No está difícil. Es como que entenderle. Porque yo estaba aquí y dije, pues, ya huevo. Entonces hice aquí una, otra, otra. Y dije, ah, cabrón. Oye, ya tengo tres horas aquí. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces me di cuenta que había botones. Y después descubrí esto de aquí y así. Entonces, por ejemplo, aquí, miren. Este está en rojo. No sé por qué. Vamos a meterla. Soy un cartón. ¿Se dan cuenta? No soy profesional del básquetbol. No lo soy. Pero, a ver. Vamos a ver. Está fácil. Nada más es cuestión como de entenderle. Espérenme. Miren. Está bien difícil. Se me sube mucho el ping. Se me sube el ping. Pero ahí está. A ver. Vean. Se sube y se baja. Como la bolita. Se sube y se baja. Ahí la suelto. Y ahí tampoco entra. Pero no sé por qué. O sea, ya tengo todas las canastas. A ver. Espérenme. Vamos a darle. Ahí está. Ahí está. Points carded. Ahí está. Ahí está. Ya está en verde. ¿Se dan cuenta? Ya está en verde. Ahí está. Entonces. No sé. Se supone que ya la había hecho yo todo ayer. ¿No? A ver. Misiones. Sí, ya no hay nada. O sea, ya no hay nada. No, ya no hay nada. Ya nada más es aquí como que venía a perder el tiempo. La neta. Pero bueno. Ahí está, banda. ¿Vale? Me voy a salir del modo creativo. Ya les enseñé cómo pueden pasar esta misión. ¿Ok? Rapidito, sencillo. Y van a subir. Ayer yo subí dos niveles. No sé ustedes cuántos suban. Yo subí dos niveles. ¿Vale? Ahí está. Abandonar. Vámonos. Vámonos, Rikis. Pero bueno, facilita la misión de temporada. Ahora sí, vamos a poner musiquita.